Vamos a tirar algunas por Blade. Si vemos que no nos sale pronto, a lo mejor paro y tiro en otro momento, ¿no? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Vamos a ver si se porta a Joyo Verse y me lo da pronto. Un Pity Zero, creo. Un Pity Zero, creo. Creo que es Pity Zero. Enhorabuena. Otra vez tú, tío. Esta mujer me persigue, loco. Vale, por lo menos me ha dado una Bronia rápido, pero... Bronia me persigue ya. Esto ya es bastante cuestionable. O sea, lo detrás que está de mí esta señora, ¿sabes? Está muy detrás de mí, Bronia, ¿sabes? Ya me ha salido tres veces, ya. No es que la odie, pero... Podría haber sido Blade. Quiero dejar de perder 50-50, si es posible, ¿sabes? ¿Vale, Joyo Verse? ¿Te ha quedado claro? Sabéis que odio a Arlan, ¿no? Lo estábamos comentando antes, que no lo soporto. No quiero ni comentarlo. No quiero ni comentarlo. Arlan no existe, ¿vale? Siempre te podría ser Ijimeko. Es verdad, ¿cierto? ¿Ves? Eso me alegra, ¿ve, peña? Todo lo que no suena a Ijimeko, siempre es bueno. Pero dame Shushan. Venga. Está detenida. Shushan me vendría muy bien, pero me van a dar... Me van a dar el equipo de fútbol de Arlan, ¿vale? Esto siempre es así. El equipo de fútbol de Arlan seguro, ¿vale? Como pasa que hay que ir en un banner una Xinjiang, y cosas de esta tan... 800 Xinjiang, en vez de darte el personaje que quieres. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Arlan es... Una Xinjiang de este juego. Bueno, no me sirve. Pero... Ya creo que ya la tenía C6, me parece. En realidad, pela. Aquí no está el banner, ¿no? Otra que hice C6, súper rápido. Bueno, E6, perdón. Pues bien, Airdro, bien. ¿Tú qué tal? Airdius, perdón. Que a veces los nombres se me... Se me descuadran. De verdad, dejad de medar. Mira que... Me hacen falta dos Shushan, ¿sabes? Para terminar ya... Tener la C6 y reventar el mundo. Y no salen. Ni una. Con que me saliera una, yo sería feliz. Porque luego... Pues a lo mejor regalan otra en un futuro o lo que sea. Y yo, pues... Contento, ¿sabes? O me sale en otro banner. Pero... Que no me den ninguna ahora mismo... Es bastante cuestionable, ¿sabes? Y me van a dar Arlan. Es que si no te quejas, Olloverse. Si no te quejas en voz alta. No... No arreglan las cosas, ¿sabes? Y esa arma me parece una bestialidad. Me han dado dos ya. Que no pudo con Arlan, tío. Y me está... Y me voy a ir sin una copia de Shushan. Ya veréis. No quiero irme sin una copia de Shushan. No sé cuántas llevo ya. Sí, siempre me llevan al Pity super alto en este juego. Arlan es una porquería de personaje, abuelito. Indiscutible, ¿no? No hay quien se salve de eso, ¿eh? Dios mío, Natasa, de verdad. Qué persecución. Qué agobio, de verdad. Porque hace lo mismo que hace Serval, pero peor. Básicamente. Aquí viene Blade ya. En la última, ¿sabes? Y no antes de un Arlan, ¿sabes? Antes de él, un Arlan. Bureito. Y antes nos llevamos a Arlan. O sea, por si acaso, ¿vale? Para que no te quedes sin... Para que no te quedes sin ganas, ¿sabes? Aquí me dan una alegría, ¿no? Pero, tío, ¿qué está pasando hoy? Loco. ¿Qué está pasando hoy? Dos veces a Pitycero. ¿Vale? A ver si aquí no pierdo el 50. Y lo pierdo aquí también, tío. Tío, de verdad. Este juego... Este juego me va a llevar... Me va a matar. Este juego me va a matar. Y es un arma que yo tenía. Este juego me va a matar un día. ¿Vale? Me quita el alma, tío. ¿Sabes? Este juego me quita la vida. Que deje de darme cosas de Arlan, por favor. Que ya... Las armas de Arlan. Y los Arlan... Que se le den a alguien que quiera levearlo. Yo no lo quiero. Esto es el día de los Arlan, loco. Sí, supongo. No es una... A ver, no es tan malo, pero... Pero podría haber sido al menos uno de ellos. Sin Pitycero para poder ahorrar. ¿No? Venga, un desto de espada, venga. Joder con el arma, tío. El arma que... El arma que... No es malísima, pero... No es el arma que yo busco. ¿Vale? Esta es la última multi que hago. Por lo menos hoy. ¿Vale? Luego no sé si haré otra. Si recargo, pues a lo mejor... Hago alguna más. Pero esta ya es la última de esta tanda. Si no me dan el juego de espadas aquí... Hombre, por fin. Menos mal. Si iremos llorando en nuestro interior. Otra arma de Arlan, por supuesto. Me cago en todo, ¿sabes? Todo lo que hagan. En fin. Bueno, por lo menos nos llevamos a esto. Esa es la parte positiva. Por ahora pararemos de tirar hasta Nueva Orden. Porque creo que no tengo ya. Bueno, he tenido que recargar. Porque básicamente quería el arma de este hombre. Así que... Debería estar a punto de salir. No debería tardar demasiado. Así que vamos a tirar un par de ellos a ver qué tal. Y a ver si me sale... Alguna arma que no tenga. La de aquí no me hacen falta ninguna. Fíjate, no ha salido, ¿eh? Todavía no viene, ¿eh? La jodida. Espero que no me hagan más cometer el arma de Arlan, por favor. De verdad, ya no puedo más. Vale, esta... Me viene bien para otro PJ, ya. De hecho, seguramente se le ubica a Dan G en esa arma. Porque creo que es muy buena. Segunda... Tiene que venir ya, no me jodas. Mi madre, ¿a qué pity me voy? ¿A qué pity me voy? Copia del arma de Arlan. Qué hijos de... ¿A qué pity me voy, tío? ¿A qué pity me voy? ¿Me estás... ¿Me estás troleando, tío? ¿Dónde estoy troleada esta, loco? Yo, este juego sí me voy al pity más alto del juego, tío. Siempre. A no ser que aquí me haya confundido, ¿yo? A lo mejor tengo la cabeza botargada de tanta mierda. Tantas cosas que he visto hoy, ya. Tantas... Cosas raras. ¿Vale? Y... Otro juego de espada. Y no cae un doble nunca. Pero bueno, no importa. Pues ya tenemos el arma, tenemos el PJ. Lo demás se ahorra para Mami Kafka. Y no cae un doble nunca.